Desde la Real Federación Española de Fútbol y, por supuesto, también en nombre de todo el fútbol español, quiero desearos una feliz Navidad, un próspero 2019, lleno de fútbol, lleno de salud, lleno de amor. Quiero decirle a todas las abuelas y abuelos, madres y padres, que a sus hijas, a sus hijos, si tienen que hacer todavía la carta de Reyes Magos, se acuerden de incluir un balón o unas botas de fútbol, porque estoy convencido de que es el mejor de los regalos para un niño en estas fechas. Y bueno, desde la Federación y desde aquí, desde La Roza, quiero desearos una feliz Navidad, un feliz 2019. Somos la Federación, somos fútbol.